Hablando Claro Comienza con La voz de Cristian Bianciotto ¿Cómo nos atrevimos la vergonzosa verdad detrás de una investigación mal intencionada? Hoy quiero pedir disculpas, sí, así es, quiero pedir disculpas porque al parecer cometimos un gravísimo error. Nos atrevimos a investigar y peor aún, tuvimos el descaro de encontrar pruebas, documentos, testimonios, videos. Pero, ¿cómo nos atrevimos a pensar que eso tenía algún valor? Resulta que según los doctores y funcionarios del Hospital Regional de Coronel Oviedo, hemos estado equivocados todo el tiempo. Porque claro, no hay robo de medicamentos, no, no. Es simplemente una malintención de nuestra parte. Un pequeño intento de desacreditar a esos héroes de la salud que día tras día luchan por nuestro bienestar. ¿Cómo pudimos pensar que desviaban medicamentos? ¿Cómo pudimos insinuar siquiera que se los llevaban para venderlos o usarlos en consultorios privados? ¡Qué imaginación tan fértil! Debo admitirlo, fue cruel de nuestra parte escuchar a tantas madres, padres y pacientes decirnos que fueron al hospital y se encontraron con la misma respuesta de siempre. No hay. Y fue insensato de nuestra parte prestar atención a testimonios como el de mi mamá Francisca, una de las 1300 diabéticas del hospital, quien me envió un mensaje desgarrador. Por Cristian, no hay nada. Pero claro, eso no significa nada. Eso fue una coincidencia, ¿verdad? Es más, quiero aclarar que todo esto no fue más que un arrebato emocional. Cuando mi mamá me pidió que lo ayudara a conseguir su insulina, que cuesta 170 mil guaraníes, debí haber pensado, no pasa nada, seguramente los medicamentos estarán en camino. Pero no, en lugar de esperar me atreví a investigar, ¿qué clase de hijo soy? ¿Y qué decir de nuestros amigos médicos? ¿Qué injusticia tan grande hemos cometido al incluir sus nombres en esta investigación? Después de todo, es perfectamente normal que funcionarios del hospital se lleven cajas de medicamentos, tal vez por error, o que desaparezcan fármacos esenciales. Pero claro, somos nosotros los malintencionados por señalarlo. Seguramente todos esos documentos y videos que presentamos son solo montajes de algún complot hollywoodense. Es ridículo pensar que podría haber corrupción en nuestro querido sistema de salud. De hecho, las personas a quienes indicamos de estar involucradas en este esquema de robo y desvío de medicamentos deberían ser víctimas. Pobrecitos. Y nosotros aquí, gastando nuestro tiempo en buscar justicia para quienes no reciben lo que necesitan. ¿Qué estábamos pensando? Porque está claro que cuando los medicamentos no llegan a los pacientes, el problema es de los pacientes, no de quienes los desvían. ¿Cómo no lo vimos antes? Ah, y no quiero olvidar al director del hospital, Carlos Vera, quien con una admirable capacidad de minimizar la situación, nos aclaró que todo se trataba de 10 tiras de ibuprofeno, cuyo valor es apenas de 3.000 guaraníes cada tira. Por favor, ¿cómo pudimos creer que el desvío de medicamentos importantes, como insulinas o medicinas para tratamientos crónicos, era un problema? ¿Qué vergüenza de nuestra parte por armar semejante escándalo por algo tan insignificante? Claro, mientras los pacientes salen con las manos vacías, lo verdaderamente relevante aquí son esas tiras de ibuprofeno, ¿no es así, doctor Carlos Vera? Y por supuesto, tampoco podemos olvidar las quejas y testimonios que nuestra reportera urbana Zully Coene recogió directamente del hospital. Claro, todas esas voces que reclamaban la falta de medicamentos, deben ser inventos de su parte. Las largas noches de guardia que pasó nuestro productor Fabián Melgarejo, esperando frente al hospital, sin duda fueron solo para admirar el cielo estrellado, no para ver cómo se llevaban cajas de medicamentos. Y ni hablar de las denuncias y averiguaciones que realizó nuestro compañero Néstor Castillo. Obviamente, ninguna de esas denuncias tiene valor porque, como nos explican algunos políticos y colegas periodistas, esto no es más que una persecución política, una simple invención de nuestro medio para desprestigiar a personas honorables. Así que, queridos oyentes, tengan claro que los corruptos tienen razón. Somos nosotros los equivocados por crear o por creer que la salud pública debería beneficiar a los enfermos y no a los bolsillos de unos pocos. Y la próxima vez que falte un medicamento, no se molesten en reclamar ni en buscar ayuda. Es mejor quedarse callados porque, al fin y al cabo, eso es lo que realmente se espera de nosotros. Perdón por creer en la verdad. Perdón por querer justicia. Bienvenidos a Hablando Claro.